Cuando uno es presidente, aprende mucho, tanto de los éxitos como de los fracasos. Yo aprendí a crear empleos y sé que hay que actuar con urgencia. Bolivia está en crisis, por eso Carlos y yo tenemos un contrato con los bolivianos, obras con empleos. Vamos a construir la carretera Víctor Paz Extensoro, conectar 250 mil hogares con gas natural. Construir represas y canales para regar 111 mil hectáreas. Construir 100 mil viviendas populares. Y vamos a dar electricidad a 200 mil familias campesinas. Les doy mi palabra. Todo esto se va a iniciar en los primeros 90 días de mi gobierno. Porque para Bolivia la urgencia es empleos, empleos, empleos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!